Tú has venido a la orilla Ya no has buscado Ya sabes de aquí Cómo sentas tú No quieres que yo te siga Señor, has tirado a los ojos Sonriendo con dicha y no creeré La arena, la luna, la luna Cómo tú, tú, tú Tú necesitas manos Mie cansanso Ya tus descansé Mie cansano Que así es yo